Hola mi gente, hola, soy Geo Iglesias, el director de La Tiza TV y queremos informarles de que estamos comenzando el rodaje del documental El Ciclón de Vuelta Abajo, basado en la vida del poeta Juan Antonio Díaz. Y contamos con la participación del gran poeta Hector Gutiérrez haciendo la voz en off para nuestro nuevo documental. Espérenlo pronto. Geo Iglesias, la Tiza TV. Suscríbete a nuestro canal.